Bienvenidos, 8 de la mañana con 2 minutos a esta edición de Agenda Económica AM. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Revisamos los temas más importantes, como siempre tratamos de adelantar la pauta de lo que va a marcar la agenda en materia económica el día de hoy. Vamos de inmediato a nuestro resumen y los titulares para esta edición de día jueves 17 de agosto. Vamos a comenzar contándoles sobre la reunión que se va a desarrollar esta mañana a partir de las 8 y media. En un rato ya debería comenzar el encuentro entre el presidente Gabriel Boric y los presidentes de partidos de la oposición. De Chile Vamos en particular. RN, La UDI y Evópolis llegan hasta La Moneda para tratar de tender puentes. Así lo han planteado desde ambos sectores en torno a las discusiones grandes que se dan en el Congreso. Hablamos de la reforma de pensiones y hablamos también del pacto fiscal que está proponiendo el Ejecutivo. Lo que busca el gobierno es tratar de acercar esas posiciones, allanar el camino a la búsqueda de acuerdos luego en el Congreso. En la oposición han hecho un llamado a no atrincherarse en posiciones ideológicas, han dicho desde la UDI en particular. Mientras tanto, en materia de pensiones, ayer retomó su trabajo la mesa técnica que empieza a analizar algunas de las propuestas sobre la mesa. Ya les contamos más en la antesala de esta reunión tras el cambio de gabinete de allá. Vamos a analizar también detalles bien interesantes que nos dejó la encuesta suplementaria de ingresos. Esta medición que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y que ha revelado que la mitad de los chilenos gana 502 mil pesos o menos que eso. Ese es el principal punto de conclusión que entrega respecto a la mediana de ingresos esta encuesta. El promedio de ingresos es algo más alto, supera los 757 mil pesos, pero nos quedamos con la mediana como un dato que revela que los ingresos por trabajo han tenido cierto estancamiento. No presentan grandes variaciones respecto a la encuesta anterior. Las regiones de Antofagasta, Magallanes y la Metropolitana son las que concentran los ingresos más altos. Ya les contamos más en una nota que hemos preparado para hoy. Y en otro tema también les vamos a contar sobre los cambios que se realizaron en el Ministerio de Minería bien profundos por parte del presidente Gabriel Boric. Sale la ex ministra Hernando, ingresa Aurora Williams, quien regresa a este puesto que ya ocupará en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Pero hay cambios también en la subsecretaría y en Enami. Todo esto refleja el momento bien complejo que se estaba viviendo al interior de la cartera, que tiene enormes desafíos. El principal de ellos es echar a andar la Estrategia Nacional del Litio y concretar pronto algunos anuncios en torno a inversión en este mineral estratégico. Ya les contamos más también sobre lo que dijo la nueva ministra de Minería. Y el dólar sigue escalando en el mercado a nivel local. De hecho, el peso chileno es una de las monedas que más se ha depreciado en el mundo en comparación al dólar. Evidentemente, ayer la moneda norteamericana estuvo bordeando los 8.70. A esta hora de las transacciones ya supera ese valor en el mercado local. ¿Qué factores están incidiendo en todo esto? También lo vamos a revisar en unos minutos acá en Agenda Económica. Y como siempre, partimos revisando números para el día de hoy con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en las bolsas a nivel internacional. Estos son los números de la jornada con caídas en el caso de las bolsas europeas, que ponderan en torno al 0,3% negativo en el Eurostox. Londres cayendo también 0,19% en línea con lo que ha ocurrido en Asia, que más temprano ya cerró su sesión. También tuvo un retroceso en torno al 0,44% en el caso del Nikkei, 0,01% en el caso de la bolsa de Hong Kong. Son los números que estamos viendo entonces a las bolsas a esta hora. Otro día de recortes. Hay preocupación en esta semana por la velocidad de la recuperación en China y también por la posibilidad de que las tasas de interés en Estados Unidos vuelvan a subir. Es lo que dejan las minutas de la Reserva Federal en su última reunión. Mientras tanto, a nivel local, el IPSA llegó a los 6.213 puntos ayer tras un nuevo retroceso. El dólar bordeando los 870 a esta hora de la mañana, mientras que la UF se cotiza hoy en 36.065 pesos. Bien, partimos entonces revisando las informaciones del día. Y este va a ser el tema más importante de hoy, después del cambio de gabinete que se produjo ayer, hoy día el presidente Gabriel Boric recibe en la moneda a los presidentes de partidos de Chile Vamos. La UDRN y Evópolis llegan a la sede de gobierno y el objetivo de esta reunión, bien relevante, es tratar de generar ciertos puntos de acuerdo, acercar posiciones después de meses de tensiones importantes entre ambos bloques en torno a las reformas que se están discutiendo en el Congreso. ¿Cuál es el espíritu con el que llegan ambas partes a este encuentro? Lo vemos en la siguiente noche. La expectación se apoderó de la moneda este miércoles. El cambio de gabinete convocó el interés de parte de la población y de toda la prensa. Pero este jueves tampoco las aguas estarán más quietas. La atención ahora se centrará en la reunión clave entre el presidente Gabriel Boric y los líderes de Chile Vamos. Chile no nos va a perdonar si no somos capaces de avanzar en soluciones ahí donde ya están claros los diagnósticos hace años. Si no avanzamos en acuerdos que, por ejemplo, pongan fin al drama de las pensiones indignas, porque estoy seguro nadie gana con eso. Acuerdos que todo indica no serán fáciles, pese a los reiterados llamados del mandatario a la oposición, el viaje a Paraguay junto a Sebastián Piñera y el cambio de gabinete que comenzó con la salida de uno de sus más cercanos, Giorgio Jackson. Muchas gracias. Porque creemos en el diálogo, vamos a ir a la moneda, pero le vamos a ir a decir que los malos ministros no justifican malas reformas. El ministro Jackson salió porque era un mal ministro y eso no hace que la reforma previsional sea una buena reforma o que la reforma tributaria quiere empujarse una buena reforma. Se va a insistir en cualquier mesa, en lo mismo que se planteaba antes, no va a llegar a ningún resultado. Yo espero que haya un cambio en eso, un sentido más de realismo y más de buscar aunar voluntades más que imponer una visión ideológica. La reunión se concretará este jueves a las ocho y media de la mañana en La Moneda. Eso después de un llamado que hizo el propio presidente Gabriel Boric a las directivas de Chile Vamos. Esta sería la primera de una serie de reuniones que liderará el gobierno con la oposición. Nosotros, como lo hemos dicho, tenemos un optimismo moderado, pero creemos en nuestro país, creemos en la capacidad que tenemos las distintas fuerzas políticas, independientemente de que sean opositoras, de llegar a acuerdos, porque lo hemos hecho en otras oportunidades. El encuentro tendrá como temas principales la reforma previsional, el pacto fiscal, la agenda de seguridad y la probidad. Tras los presuntos hechos de corrupción en la entrega de recursos fiscales a fundaciones. Vamos a ver también el caso convenios, también nos importa mucho que eso se aclare y no se pierda en una nebulosa. Así que es uno de los temas que vamos a plantear. También hemos hecho propuestas concretas para el pacto fiscal y para el sistema de pensiones. Eso sí, desde Renovación Nacional también buscan agregar un tema más a la reunión. Insisten en que el presidente debe disculparse por sus dichos en contra de Sergio Onofre Jarpa, uno de los fundadores de RNI que ejerció como ministro del interior de la dictadura entre 1983 y 1985. Insistir en las excusas públicas respecto de los líderes históricos de Renovación Nacional y fundadores como fue Sergio Onofre Jarpa. Y también se lo plantearemos mañana cara a cara señalando ciertamente que nosotros vamos a exigir que se trate con respeto a aquellos que fueron claves en la transición democrática. Pero mientras en Santiago la posibilidad de dialogar se despeja, en el sur del país el que no se despejó fue el cielo. Con frío y lluvia, el ministro de Hacienda junto a la ministra del Trabajo continúan en Concepción con la gira titulada Mejores Pensiones y Pacto Fiscal, con la que buscan explicar los alcances de estas eventuales reformas. Con la ministra vamos a viajar esta noche para poder participar en la reunión que va a haber mañana con los líderes de los partidos de oposición de Chile Vamos. Nuestros conversatorios y diálogos ciudadanos prosiguen porque es un deber del gobierno hacer que las cosas pasen, informar y trabajar todos los días para dar cumplimiento a los compromisos que hemos hecho con la ciudadanía. En el propio Ministerio del Trabajo se concretó una nueva reunión de la mesa técnica en materia de pensiones, a la cual retornó la UDI después de concretarse la bullada salida del ex ministro Giorgio Jackson. Caminos que solo aumentan la expectación en la antesala del encuentro entre el mandatario y las fuerzas opositoras que por ahora mantienen sus posturas. Bien, y hablando de política, hubo cambio de gabinete el día de ayer y en el ámbito económico también tocó una de las carteras que probablemente va a tener mucho protagonismo en los próximos meses. Hablamos de la cartera de minería, donde Marcel Hernando dejó su puesto para que asumiera a Aurora Williams, quien ya había ocupado esta cartera. Había sido ministra de minería en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, es un sector entonces que conoce muy bien, de hecho estaba en el sector privado trabajando en materias vinculadas a la minería. Tiene larga experiencia como ejecutiva y ahora asume este reto de encabezar un ministerio que al parecer no estaba bien evaluado por parte del presidente Gabriel Boric. Y una señal de eso no es solo la salida de Hernando, sino también la salida del ex subsecretario Billy Crack, quien será reemplazado también en este puesto. Asume la ex jefa de gabinete del Ministerio de Economía y quien ahora liderará la subsecretaría, Suina Chaguan. Es ex jefa de gabinete, abogada de la Universidad de Chile y quien tiene larga experiencia sobre todo desde el punto de vista legislativo. Ella asume entonces, junto a Aurora Williams, la dupla que va a encabezar este ministerio. Además, también hubo modificaciones en la vicepresidencia de Enami, porque dejó su puesto Jaime Pérez de Arce, quien terminará hoy sus funciones en la Empresa Nacional de Minería, para que asuma Iván Mlinars, quien va a participar de este directorio. Es geólogo, sindicalista y va a asumir entonces a los 49 años la vicepresidencia de Enami. ¿Por qué son tan relevantes todos estos cambios? Revelan las tensiones que habían dentro del ministerio. Por ejemplo, en el desarrollo de proyectos de fundiciones, por un proyecto de Enami que estaba mal evaluado por parte de la subsecretaría. También revela la lentitud con la que se ha ido implementando la Estrategia Nacional del Litio. Y ese será uno de los grandes desafíos, si no el más importante, probablemente para Aurora Williams en los próximos meses. Entonces, veamos qué fue lo que dijo la nueva ministra de Minería. Agradecer la confianza depositada por el Presidente de la República en mi persona para hacerme cargo de una cartera que es sumamente relevante. Reconocer a la minería diversa, en primer lugar. La pequeña y la mediana minería que da vida a más de 50 comunas del norte de Chile. A la gran minería, a la minería gigante, la minería pública, la minería privada, la metálica, la no metálica. Y fundamentalmente, su cadena productiva. Una cantidad importante de proveedores de la minería en sus más diversas instancias. El mandato es explícito. Consolidar la política nacional del litio. Y que todos los actores participen de este sector tan relevante para la economía chilena. 8.14, vamos a otro tema. Les contábamos que el precio del dólar ayer estuvo bordeando los 870. Y hoy día, en las primeras horas de transacciones, ya lo vemos superando incluso esa barrera. Sigue al alza el precio del dólar en nuestro país. De hecho, el peso chileno se ha devaluado como pocas monedas a nivel internacional. Y alcanza así su valor más alto desde diciembre del año pasado. Cuáles son las razones por las cuales se está empujando el precio del tipo de cambio. Y qué se puede esperar también en lo que conversamos con el analista de XTV. Lo más lógico, manteniendo todos estos factores tal como se están moviendo, es que efectivamente rompa el soporte de los 870 pesos, pero busca los 880. Es lo más lógico. Mientras, veamos que el cobre sigue cayendo y el dólar a nivel internacional siga fortaleciéndose frente a muchas otras divisas de economía emergente como es la chilena. Varios personeros de la Reserva Federal todavía indican que los riesgos aún continúan siendo elevados. Además, hay que tener en cuenta que los datos de inflación, el último dato, se estuvo comparando respecto al PIB que alcanzó, si mal no recuerdo en julio, el año pasado. Por tanto, ahora, el próximo dato, la base se corre. Por tanto, efectivamente, podrá... Bien, vamos a otro tema. Ya les contábamos que ayer conocimos los detalles de la encuesta suplementaria de ingresos que elabora el INE y que reveló que la mitad de los chilenos gana 502 mil pesos o menos que eso como ingreso producto del trabajo. Este es uno de los resultados de esta encuesta que mapea, en definitiva, también a nivel territorial cómo van evolucionando los ingresos. En la siguiente nota vemos los detalles de los resultados conocidos allá. Medio millón de pesos o menos. Ese fue el ingreso mensual que recibió la mitad de los trabajadores en Chile el año pasado, según reveló la encuesta suplementaria de ingresos. Si bien esta cifra representa un aumento nominal de 45 mil pesos respecto a 2021, al descontar la inflación que atacó a los bolsillos, hubo una leve caída, en términos reales, del poder adquisitivo. Cuando uno mira qué ha pasado con el ingreso mediano, en comparación 2021-2022, tenemos un estancamiento del ingreso mediano en la comparación interanual. Y si nos vamos incluso al periodo prepandemia, vemos que también existe un estancamiento en términos de ingreso mediano al hacer esta comparación, descontando el efecto de la inflación. Yo creo que el otro elemento también, a mi juicio, que es bien relevante, es que se confirma el deterioro de la brecha de género en los ingresos. Es que si en 2020 la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres alcanzó su mínimo histórico, ahora volvió a crecer y alcanzó los niveles de antes de la pandemia, nuevamente perjudicándolas a ellas. Nosotros en pandemia, en el año 2020, observamos la menor brecha de la serie, es decir, desde los datos que tenemos disponibles desde 2010 en adelante, pero esa cifra que podría haber sido positiva en cierta dimensión, empieza a empeorar desde el año 2021. Pero no había disminuido por buenas razones, sino que había disminuido porque las mujeres que obtienen menores ingresos con empleos más precarios fueron expulsadas del mercado laboral. Eso llevó a un efecto de que el ingreso laboral promedio de las mujeres tendió a aumentar y eso redujo las brechas. Es decir, esas mujeres de menores ingresos que habían salido del mercado laboral, ahora están volviendo y con ello reflejan la realidad de los ingresos mes a mes. Pero otra realidad que también dio cuenta esta ESI es la de los ahorros previsionales. El segmento de trabajadores que gana 200.000 pesos o menos, el 85,6% no cotiza para pensiones. El segmento de trabajadores que gana un millón de pesos o más, solo el 8,6% no cotiza para pensiones. Entonces, la baja capacidad de generación de ingresos está muy fuertemente asociada a no cotizar para pensiones. Alrededor de 2.400.000 trabajadores no cotizan para pensiones. Esto significa que 3 de cada 10 trabajadores no realiza aportes a sus ahorros previsionales y la gran mayoría pertenece a los sectores de más bajos ingresos. Son las 8 con 22, ya estamos de vuelta. Y en la entrevista de hoy queremos profundizar en el escenario económico por el que está atravesando China. Esta semana conocimos algunas medidas que ha adoptado ya el Banco Central de China para poder estimular la economía precisamente con una reducción de las tasas de interés en un escenario donde las proyecciones de crecimiento para este año probablemente no se alcancen, donde los niveles de desempleo también han ido subiendo en algunos segmentos en particular. Bueno, vamos a conversar de esto y para eso estamos en contacto con el director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo, Yunso Li. Gracias por conversar con nosotros. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la entrevista. Profesor, bueno, este escenario es preocupante, por supuesto, para toda la economía a nivel mundial, dado el peso específico que tiene China. Después de tres décadas de crecimiento extraordinario, China está entrando en una etapa donde se va desacelerando y más rápido de lo que se pensaba, además. ¿Qué tan preocupante es ese escenario económico, profesor? Bueno, en primer lugar yo soy bastante escéptico de la declaración que tanto se ha hablado, digamos, en medios internacionales. En primer lugar, yo creo que esta última cifra que ha dado el gobierno chino hace una semana atrás, primero tiene un problema de base de comparación con los otros años de la pandemia. Entonces, el mundo vivía en una situación económica bastante particular. Y el segundo tema es que la cifra que ha demostrado el gobierno chino es que hay una recuperación ya de los precios y también de la normalización de los productos. Es decir, por ejemplo, hay una subida, en esta última estadística nos muestra que hay una subida de 25% del sector de servicio. Por ejemplo, en área de tiquete de aviones y en los servicios de turismo, hay una subida de 25, 10% respectivo. Lo que sí hay una baja en precio es con respecto a la alimentación. Y esto tiene que ver con la normalización de la línea de producción. Por ejemplo, la carne de cerdo bajó el 25%. Entonces, eso obviamente arrastra toda la canasta que se calcula el nivel de inflación en China. Sí, claro. O sea, este escenario de deflación que definen algunos con una variación de precio en terreno negativo no sería algo permanente, profesor. Sí, hay que ver esto en largo plazo y en corto plazo. Claro, si lo miramos en comparación con el año pasado, claro, también es preocupante. Pero si lo miramos en estos últimos dos meses, China ha ido recuperándose. La economía china sigue recuperándose con un propunte en términos generales que va por el buen camino. Y esto también yo creo que es un buen indicio para la economía mundial. Ahora, en el primer semestre, el PIB de China creció un 5,5%, si lo miramos en estos últimos seis meses. Y esto es visiblemente más rápido de la tasa de crecimiento del 3% del año pasado. Y es superior a la tasa de crecimiento anual por medio de 4,5% en los tres años del COVID. Entonces, desde la perspectiva de la economía mundial, tomado las cifras del FMI, se crea que la economía china crezca un 5,2% y que represente un tercio del crecimiento de la economía mundial de este año. Es decir, con todas estas cifras internacionales y con el estímulo que ha inyectado el gobierno chino, la baja tasa de interés que decretó el equivalente Banco Central de China en el día de martes, da un buen augurio para poder aumentar la demanda interna. Claro. Ahora, hay ciertas señales, en todo caso, de una desaceleración estructural, quizás. Se lo pregunto porque, por ejemplo, los niveles de desempleo también están en niveles altos, en particular en el segmento joven. Hay preocupación también por lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario. Por eso le pregunto si es que hay otros factores de fondo que quizás plantean un escenario, no para este 2023, sí, pero para los próximos años, algo más difícil. ¿Usted ve algo de eso? No, yo creo que hay una rápida recuperación. Porque hay que verlo en largo plazo y analizar la cifra en detalle. Por ejemplo, el índice de producción industrial de China si bien bajó un 4,4%, pero esto tiene que ver con la caída de la demanda mundial de los productos de China, producto de esta crisis, quizás, económica que estamos viviendo a nivel internacional. Entonces, eso obviamente repercute en la producción industrial de China y también repercute en tasas de empleo. Entonces, claro, es preocupante, pero al mismo tiempo, con la baja de tasa de interés que ha decretado el Banco Equivalente Central de China, junto con otras medidas que tienen que ver con incentivos de consumo, por ejemplo, en el sector de servicios, eso obviamente va a tener una rápida recuperación de la economía china. Ahora, por eso digo que es bastante escéptico de la situación actual. Hay que mirar a largo plazo y llamar a la calma. China está teniendo un periodo de economía bastante particular, obviamente después de casi tres años de COVID en la cual China estuvo cerrada al mundo y también con una situación bastante anormal de la economía mundial y con esta guerra comercial que ha decretado Estados Unidos contra China. Por lo tanto, esta baja de interés que ha decretado yo creo que es un buen síntoma de cómo el gobierno chino está aumentando, incentivando el consumo dentro del mercado. Desde el punto de vista político, ¿qué repercusiones tiene este escenario económico, profesor? Claro, o sea, en términos políticos, el presidente Xi Jinping yo creo que se ve muy presionado a poder buscar una solución y una rápida recuperación de la economía. Porque yo creo que la mayor legitimidad política del gobierno chino está radicado en el desarrollo económico, tal como lo ha hecho en estos últimos 30 años. Sí, claro. Como dijo, reciente Xi Jinping, ¿no es cierto? El desarrollo económico hay que colocar a la persona en el centro de... Y durante la época de la pandemia, ya él, junto con el Consejo del Estado, había dicho que había que cerrar la economía. ¿Por qué? Porque había que colocar a la persona en el centro de todas las cosas. Entonces, yo creo que para el presidente chino, él tiene una presión muy fuerte para poder normalizar y recuperar rápidamente la economía para así aumentar aún más la legitimidad de su gobierno, ya que acaba de ser elegido para los próximos impuestos. De acuerdo. Y hay un asunto ahí también de legitimidad, un modelo, ¿no? A ojos internacionales también asociado a ese crecimiento económico y a esos resultados. Profesor, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica. Muchísimas gracias, señor Están, por la entrevista. Gracias, buen día. 8.29, cerramos Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros. En minutos ya partimos. Noticias Express junto a Fresia Sultana.